Hola gente de Uruguayoc. Bueno, aquí les estoy mostrando con mi cámara FLIR, la cámara con visión de Predator, como les digo yo. Esto es agua con hielo, lo que ven en azul frío. Ahí la cámara hace un reajuste de temperaturas. Después esto que está acá es una bacha de aluminio, perdón, de metal. Hace calor hoy, como verán. Voy a abrir la canilla. Esa es mi mano. Mi mano tiene 36 grados. Ahora miren el agua de la canilla. 26,3. Contra. 21 y pico. Yo hasta agua le he hecho un poquito de hielo ya hace rato. Y ahora vamos a abrir el congelador. Menos 16. Ahí están teniendo los valores que está recalculando. Son vasos que puse con agua a congelar. Menos 7. Menos 9. Es lo que está. Ahí tenemos una cubetera de hielo. Esperen que reajuste. Menos 6 grados. Menos 10. Vamos a apuntar al fondo, arriba. Menos 16. Menos 17. Vamos a apuntar al fondo, arriba. Menos 16. Menos 17. Volvemos. Vamos a caminar hacia aquí, que hay una olla. Por ejemplo, vamos a prender el gas. Ahí está la llama. Desde aquí apuntando. 100 grados y pico. 103, 105, 114. Y va subiendo. Esta olla ya tiene agua. Esta olla ya tiene agua. Es que gritas Merlin. Vamos a ver qué temperatura tiene Merlin. A ver Merlin. Bueno, qué temperatura tenés. En la oreja. 33 grados. Está frío Merlin. En los ojos. 31. A ver. Wow. En el ojito tiene más temperatura. Luego en el cuerpo y eso que tiene un pelaje enorme. Menos. ¿Qué pasa de tener la voz tan finita? Bueno. Bueno, amigos. Quería mostrarles un poquito. Jugando un poco con la cámara FLIR. Vamos a ir directo y voy a mostrarles mi rig bajo la cámara. Bajo la cámara. Aquí tenemos la SOTAC. Está recalculando ahora. Están entre medio de la SLI a eso. Quitó realmente. La fuente. Bueno, vamos a ver la fuente de Silverstone de 1500. Vamos a contestar. Acá hay un componente que brilla. Vamos a ver. Ahí abajo parece más temperatura. Cuarenta y pico grados ahí. Treinta y nueve nos lleva a cuarenta. Bueno. Recuerden que él lo va mostrando amarillo y esos colores Aquí tenemos el Predator Está prácticamente a temperatura ambiente La luz Miren que hay cosas que son increíbles, ¿no? Porque miren la temperatura que tiene a 50 grados una lámpara de bajo consumo Bueno, gente, nos estamos viendo pronto Y sigo mostrándoles cosas interesantes con estos gadgets Chau, chau